La palabra que alimenta nuestra fe y guía nuestros pasos. Es un misterio divino la bondad infinita de Dios con nosotros, que siempre nos da sin pedirle, pero no somos capaces de ver su misericordia. No hace diferencia entre nosotros para brindarnos su amor a todos y en todo momento nos invita a su mesa. En esta Eucaristía, pidamos a nuestro Señor que nos conceda poder descubrirlo y amarlo en nuestros hermanos y que construyamos una comunidad de amor y servicio para su gloria. Escuchemos. Si tú sientes un barullo y no sabes qué es, es un ángel llegando aunque no lo ves para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar que no hay gozo más grande que el amor celestial y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todo sin sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo subió el cielo bajo, yo sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Porque el mismo Dios está aquí Yo soy la salvación del pueblo, dice el Señor Cuando me invoquen en la tribulación los escucharé Yo seré para siempre su Señor y Salvador Tengan todos muy buenos días Buenos días, Padre Hoy celebramos este domingo vigésimo quinto del tiempo ordinario Y en él vamos a pedirle al Señor por nuestra hermana difunta Imera del Socorro Cardona de Valle Aquí tenemos presentes sus cenizas Una imagen de ella ahí también Parte de sus hijos están aquí con nosotros Y otros nos están siguiendo la Eucaristía Transmitida Presentamos como comunidad de San Juan María Vianey A Piedad y a sus hermanos Nuestro pésame Y también nuestra acción de gracias por el aporte Que en su momento Doña Imera hizo esta comunidad En su naciente vida La comunidad esta cumplió apenas 20 años ahorita De ser sido creada como parroquia Dice que la familia Valle Cardona Hace una familia muy pendiente del crecimiento de esta comunidad parroquial Dios premia con el gozo eterno de sus fieles servidores A Doña Imera en este momento En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La alegría y la paz de Dios nuestro Padre De Cristo Jesús Su Hijo y del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Hermanos, pidamos al Señor la gracia del perdón Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos, Señor, tu misericordia Danos tu salvación Dios, que es todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone todos nuestros pecados Y nos lleve un día a su lado a la vida eterna Amén 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 de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios que has puesto la plenitud de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, con senos cumplir tus mandamientos, para que merezcamos llegar a la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a escuchar atentos el mensaje del Señor en su palabra. Como cristianos, rogamos la voluntad del Padre sobre nuestras vidas. Sin embargo, nos afanamos en tratar de entender su camino, a pesar de saber que su manera de actuar contrasta con las actitudes humanas. El amor que Dios nos entrega no es fruto de nuestro mérito, es consecuencia de su bondad hacia nosotros. La palabra de hoy nos invita a no afanarnos por ser los primeros. Dios a todos nos da con abundante generosidad. Él siempre sobrepasa nuestras expectativas. Preparémonos para escuchar con fe. Lectura del libro de Isaías Busquen al Señor mientras se deja encontrar, invóquenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el malhechor sus planes y se convierta al Señor y él tendrá piedad a nuestro Dios, que es rico en perdón. Porque mis planes no son sus planes, los caminos de ustedes no son mis caminos. Oráculo del Señor. Cuanto dista el cielo de la tierra, así distan mis caminos de los de ustedes y mis planes de sus planes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza, es incalculable su grandeza. Cerca está el Señor de los que lo invocan. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos. Es cariñoso con todas sus criaturas. Cerca está el Señor de los que lo invocan. El Señor es justo en todos sus caminos. Es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Cerca está el Señor de los que lo invocan. De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, Cristo será glorificado en mi cuerpo por mi vida o por mi muerte. Para mí la vida es Cristo y el morir una ganancia. Pero si el vivir esta vida mortal me supone trabajo fructífero, no sé qué escoger. Me encuentro en esta alternativa. Por un lado, deseo partir para estar con Cristo, que es con mucho lo mejor. Pero por otro, quedarme en esta vida veo que es más necesario para ustedes. Lo importante es que ustedes lleven una vida digna del Evangelio de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Abre Señor nuestro corazón para que aceptemos las palabras de tu Hijo Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola El Reino de los Cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña Y después de ajustarse con ellos en un denario por jornada los mandó a la viña Salió otra vez a la media mañana y vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido Ellos fueron Salió de nuevo a media día y a media tarde e hizo lo mismo Salió al caer de la tarde y encontró a otros parados y les dijo ¿Cómo es que están ahí el día entero sin trabajar? Le respondieron Nadie nos ha contratado Él les dijo Vayan también ustedes a mi viña Cuando oscureció el dueño de la viña dijo al capataz Llama a los jornaleros y págales el jornal empezando por los últimos y acabando por los primeros Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno Cuando llegaron los primeros pensaban que iban a recibir más Pero también recibieron un denario Al recibirlo se pusieron a protestar contra el amo Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros Que hemos aguantado el peso del día y el bochorno Él replicó a uno de ellos Amigo, no te hago ninguna injusticia No nos ajustamos en un denario Tómalo tuyo y vete Si quiero darle a este último igual que a ti Es que no tengo libertad para hacer lo que quiere en mis asuntos O vas tú a tener envidia por que yo sea bueno Así los últimos serán los primeros y los primeros últimos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pueden sentarse Aplicando literalmente a la palabra Ojalá de los últimos que están llegando aquí delante Hay por lo menos cinco puestos desocupados aquí delante Venga, a mi mano derecha Al ladito del Señor del Piano Hay suficientes bancas desocupadas No tienen que quedarse en el sol Ni de pie Bueno, ya les dije Le dicen a piedad Piedad, esa iglesia estaba chiquitica No ocupimos ahí para dormir Dice tu mamá No, aquí hay sillas suficientes Javier, venga, venga, aquí tiene suficiente de este lado Bueno, ahí se aplicó Los últimos serán los primeros Aquí, el primerito acá Bien, hoy quisiera que miráramos esta parábola Como Jesús la quiso hacer La parábola uno siempre piensa Que es la parábola de los trabajadores Que recibieron el salario y hacía esa No, la parábola no es los trabajadores Comienza diciendo Jesús Había un propietario Entonces la parábola es sobre el propietario Es decir, sobre Dios La dinámica con que el Señor Ejerce su economía de la salvación En otras palabras ¿Cómo nos salva Dios a nosotros? Esa es la parábola Entonces vamos a poner los ojos Es en el propietario No en los trabajadores ¿Y saben por qué? Porque si esta parábola La aplicamos en el mundo laboral de hoy Es posible que los señores Que estaban protestando Tuvieran algo de razón ¿Sí? Porque están exigiendo Un derecho Que trabajaron menos Que trabajaron más Que etcétera Pero esta es una parábola Y se trata de la salvación Ese propietario Que es Dios Ajustó En un denario Que es el denario De la salvación Que es el denario De la vida eterna Con todo el que hizo Contrato con él Así desde el vientre materno Ese niño Esa niña Ya pintaba Que iba a ser un santo Que iba a ser muy bueno Que iba a ser De la iglesia Que iba a trabajar En las cosas de Dios O esa señora Que después Ya que quedó viuda Y que después Que ya hizo y deshizo Fue que se vino a convertir O ese señor Que en los estetores De la muerte Ya llamó a un sacerdote Y se convirtió ¿Qué le puede dar Dios de denario A esta persona? ¿O qué le puede dar Dios de denario A esta última? La salvación A nadie le pueden dar Dos salvaciones A nadie le pueden dar Tres salvaciones Una salvación A nadie le pueden dar Media salvación Porque no fue tan bueno Que digamos O se salva O no se salva Entonces ya ves Por eso la parábola Es una parábola Es una comparación Ahora si vamos A mirar a ese señor Misericordioso Él sale en la madrugada Seis de la mañana La hora prima Se llama en las horas Las horas bíblicas Digamos son La hora prima Seis de la mañana La hora tercia Nueve de la mañana La hora sexta Doce del día La hora nona Nueve Tres de la tarde Y la hora De la tardecer Que es la seis de la tarde Otra vez allá En esas horas Sale el señor A conseguir la gente Con los primeros Que el señor Contrata Lo dice al final Con los primeros ¿Saben cómo es con ellos? Es justo Contratamos un denario Un denario te voy a pagar Fue justo Fue claro Fue sincero Fue honesto con ellos Cumplió la palabra Pero si Ustedes miran Cuando Jesús habla Esta palabra En Israel Es posible Que los israelitas El pueblo de Dios Haya creído Que ellos Desde el principio Desde Adán y Eva Desde Abraham Están con Dios Hemos trabajado Todo el tiempo Con Dios Hemos sido de Dios Todo el tiempo Si Dios va a salvar Un hebreo A salvar a un judío Que lo contrató Cuando al amanecer De la humanidad ¿Qué le va a dar A ese judío? ¿Qué le va a dar A esa persona? La vida eterna Un denario De vida eterna El jornal Después viene La persona Que los contratan A las nueve de la mañana A la hora tercia Con ellos ¿Cómo fue el Señor? Además de haber sido justo Con los primeros Con esto que está acá Fue bondadoso Con esto que estuvo acá Fue bueno Vamos a decir Una palabra Que dice aquí El texto del Salmo Fue cariñoso Con ellos Fue considerado Con ellos Le regaló Tres horitas De trabajo Se la regaló Ese Dios Una persona Que en su adolescencia Encontró al Señor Haciendo un emaúso Haciendo una jornada Vida cristiana Haciendo monaguillo En la iglesia A esa hora fue Que empezó A servir a Dios Que empezó A encontrarse Con las cosas de Dios Trabajó De las nueve De la mañana Puede ser Los pueblos europeos Que empezaron A vivir el cristianismo A partir de la venida Justamente De Jesús Y no tenían Antiguo testamento Para ellos Nueve de la mañana ¿Qué les va a dar Dios A ellos? La vida eterna Un denario No puede darles menos Salió el Señor A buscar jornaleros A las doce del día A la hora sexta A la mediodía El sol Con ellos El Señor este Vamos a decir Fue generoso Con ellos Este Señor Fue solidario Le regaló Medio día De trabajo Pero ¿Qué puede darle El Señor A una persona Que se convierte A su mediana edad A sus treinta años A sus cuarenta años ¿Qué puede regalarle? La vida eterna El denario La vida eterna No puede darle Media vida eterna Es que usted Vagabundió mucho Antes de su conversión Se convirtió De corazón La vida eterna Con los que fue A las tres A las tres de la tarde Y a ese Señor Fue Vamos a decir la palabra Espléndido Fue magnánimo Hoy diríamos Es una madre Ese 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 Una madre Con esa persona Porque Trabajó en la viña El Señor Y los de las seis De la tarde Fue pura Misericordia Pura misericordia Nosotros no sabemos Aquí lo dice El texto Del profeta Isaías Te dice Busca al Señor Mientras se deje Encontrar Invócalo Mientras está cerca Porque es que Usted ya dijo Hoy Ajá Si es así Entonces a mí me da igual Voy a esperar Doña Imera Duró 90 años Con su familia Entonces yo cuando tenga 87 Que me voy a convertir ¿Usted qué sabe Si saliendo de esta iglesia Hasta ahí llegó? Usted no sabe Busca al Señor Mientras Se puede encontrar Tú no sabes En el día De tu vida Si tú estás A las 9 de la mañana O estás A las 12 del día De pronto tú juras Que estás A las 12 de mediodía De tu vida De tu jornada De trabajo Y vamos a ver Que están pitándote Ya que son las 6 de la tarde Ya vas a terminar De trabajar en la viña A ver si te van a pagar Entonces Ojo con eso Nosotros no sabemos El tiempo No sabemos la hora Lo que sí sabemos Y tenemos que decirle A esta gente De la jornada De los jornaleros Es que no hay Cosas tan bonitas Como trabajar Para el Señor Se lo dice Una persona Que vive de eso Yo si vivo Literalmente Trabajarle a Dios Vivo de eso Y estoy contento Con eso Ustedes también Podrán hacerlo De otra forma Pero podrán hacerlo Entonces Antes Que reclamar Los últimos Que como así Que a estos Le dieron El jornal completo Si no trabajaron Nadie Nosotros si trabajamos Mucho Al revés Los que tenían que ver Reclamados ¿Saben quiénes fueron? Los últimos Que contrataron No nos dieron Casi tiempo De servir a Dios No nos dieron Casi tiempo De gozar a Dios Recuerden ustedes San Agustín Cuando San Agustín Se convirtió Más o menos Para los 30 años De su vida Él nos decía Que chévere Que vagabundeé Bastante antes De trabajar En la viña de Dios No Dijo fue Tarde te amé Tarde te amé Tarde te amé Tarde Se consideró Que se convirtió Tarde Tarde te amé Oh Hermosura Siempre antigua Y siempre nueva Tarde te amé Señor Te buscaba en las cosas De fuera Cuando tú estabas Aquí dentro De mi corazón Padre de San Agustín Eso somos nosotros Nosotros Usted entonces No esté pensando Al revés Como le dicen A gente A uno Como sacerdote Ahora ya no me lo dicen Casi Pero cuando estaba Más joven Sí me preguntaba Padre usted Que entra A entrar al seminario Yo entré A los 18 años Ay padre Pero usted No le gozó Nada A usted Del bachillerato Para el seminario Ese metido Allá Anda padre Usted no Y usted padre Que nada De nada Yo sí nado Porque nací En Puerto Colombia Y sé nadar Desde niñito Y todavía nado Entonces Esa gente piensa Que servir a Dios Como estos Que estaban aquí Refunfuñando Es un trabajo Pesado Arduo El sol De mediodía Dijeron Esto es el bochorno No Al contrario Qué bueno Poder servir a Dios Desde la tierna infancia Vean Yo pongo aquí Tres ejemplos Una Señora llamada Diana Spencer Una señora llamada Himera Del socorro Y una señora llamada Teresa de Calcuta Aquellas dos señoras Murieron en el 97 Esta señora Murió Hace apenas Hoy ocho días Entonces La madre Teresa De Calcuta Uno dice Esa señora ¿Para dónde más va a ir? Si no para el cielo ¿Dónde? ¿Por qué Purgatorio? ¿Por qué Purgatorio? Esa señora Fue una santa En vida Y la iglesia La canonizó Todo el mundo Estamos de acuerdo Los que creemos En la resurrección Los que creemos En la vida eterna Que esa señora Está con Dios ¿Qué le dio A esa señora De premio? El denario De la Vida eterna Segundo Nuestra señora Amiga aquí Yimera Me decía Lucia Antes de comenzar La misa Padre Hay mucha gente Aquí del barrio Que conoce Doña Yimera Bueno señores Del barrio Esta es su parroquia Se llama San Juan María Viané Yo soy el padre William Estoy aquí Hace tres años Y medio Ya Y esta es la parroquia De ustedes Del barrio El recreo De esta parte Bienvenidos Gracias Doña Yimera Que los trajo A la misa De hoy Los que no Habían venido Bueno A Doña Yimera Haber sacado adelante Cinco hijos Haber trabajado Por ellos Haber se las aguantado Hasta los 90 años Ella ya en su casa Que le va a Dios A esta señora Como recompensa El denario La vida eterna No puede darle Tres cuartos De vida eterna Porque ella no fue tan buena Como la madre Teresa No La vida eterna El denario completo Para ella va Doña Diana Spencer Digo eso Porque es que me pasó Una vez que yo hice Este ejemplo Y me regañaron después Yo dije Esta señora Fue una señora Que hizo mucho bien Hizo muchas campañas Muchas cosas Pero andaba por ahí Del timbo al tambor Y de la seca a la meca Y haciendo cositas Que no son tan buenas Y cuando se murió No estaba precisamente En una iglesia rezando Es verdad Pero si Dios Que es tan misericordioso Y yo pienso Que nosotros también Estamos de acuerdo Esa señora Era una señora buena Buena era Si Dios quiere Recompensarle Todo lo que hicieron Por allá La pobre mujer En esa En esa nobleza Por allá Y la quiere recompensar Con algo Que la puede recompensar Dios No le va a decir A Diana Te voy a dar Media vida eterna Porque te portaste Un poquito Brincona No Le va a dar La vida eterna El denario Verdad Entonces la madre de Teresa Doña Imere Y doña Diana La vida eterna Porque no hay media Ni hay tres Esa es la idea Pero de donde viene Esa vida eterna De la misericordia De la bondad De la magnanimidad De la esplendidez De la generosidad De la justicia De la honestidad Del amor de Dios De ahí es donde viene No viene de la cantidad De trabajo Que nosotros hayamos hecho Sino de que Dios Vio que nos convertimos En que quisimos hacer de él Yo termino esto Mi día Pidiéndole a ustedes Oración por dos tipos De personas Uno Que hacen ahí Todo el día Sin trabajar Nadie nos ha contratado Hoy Acuérdense De tanta gente Que no han tenido Quien los contrate Tanta gente Que están en el paro Como dicen los Los mexicanos Y los españoles Están en el paro Están varados Nosotros mismos Estamos varados Están varados Vamos a orar por ellos Y no solamente Que consigan Quien los contrate Sino que consigan Una fuente de ingresos Porque puede ser Una En un emprendimiento propio No todo el mundo Está llamado a ser empleado Pero sí que tengan Un trabajo que realizar Que les genere Ese ingreso Honesto En su familia Y segundo ¿Saben qué? Oren por los patronos O patrones Oren por los que Generan empleo Oren por las personas Que como están Las cosas hoy día Se meten en la vaca loca De tener empleados De poner una empresa Porque eso es difícil Eso es Bastante ingrato Uno tiene un empleado Y el empleado Es amigo de uno Mientras está El día que uno Necesita Alguna cosa pasa Ya eso es un enemigo Entonces Ojo con eso Que es difícil Y muchos de ustedes Que están ahí Son empleadores Son patronos Son gerentes Son dueños Son emprendedores Joramos por ustedes Que no No pierdan El ánimo No tiren la toalla Se necesita gente Que genere empleo Se necesita gente Que produzca El bienestar De los otros A través de eso Y muchos de ustedes Que están ahí sentados Lo son Así que también El Señor Hoy se comparó Con un empleador Inclusive Saben ustedes Según esta parábola El capataz ¿Quién es? ¿Quién es el que da La vida eterna? El capataz de ese empleador Es Jesucristo Hijo Dale a cada uno Lo que le corresponde Y el Señor Jesús dijo El Padre Dios Me dio a mí El dar la vida eterna A ustedes El capataz es Jesús Y el dueño El Padre Dios Así que Vamos a orar también Por esas personas Que yo estoy seguro Que pasan muchos trabajos También Ante tantas cosas Que aparecen cada día Y tener que estar Peleando Y demandas Y cosas Pero ahí están Tratando de hacer El bien a los demás Dándoles ese trabajo Entonces Oremos también por ellos Alabado sea El nombre del Señor Alabado sea Para siempre De pie hermanos Vamos a hacer Nuestra profesión de fe Ustedes creen En el dueño de la viña En el Padre Dios Todopoderoso Creador del cielo De la tierra Si creo Que usted es En el capataz De la viña Que es Jesucristo El que nos da El salario De la vida eterna Si creo Que usted es En el Espíritu Santo De Dios Y en su obra Que somos nosotros Los obreros De la viña del Señor Si creo Esta es nuestra fe Esta es nuestra fe Esta es la fe De la iglesia Esta es la fe De la iglesia Que nos gloriamos De profesar Que nos gloriamos De profesar En Cristo Jesús Nuestro Señor En Cristo Jesús Nuestro Señor Amén Amén A cada una de las Oraciones de los fieles Vamos a decir Queremos trabajar En tu viña Señor Queremos trabajar En tu viña Señor Por el Papa Francisco Los obispos Y todos los que tienen Alguna responsabilidad En la iglesia Para que su mensaje Sea siempre Una voz firme Que invite al pueblo De Dios A alabarlo Sin afanarse En comprender Su voluntad Solo aceptarla Con la confianza En los hogares Para que experimenten Que generan empleo Y por todos los que Están necesitando Una fuente De ingreso laboral Oremos por esta Arquidiócesis Que hoy está celebrando La Catedra Tón Ya ahorita Comenzó a las 10 de la mañana En Salón Yumbo Oremos por la familia Doña Imera Del Socorro Cardona de Valle Para que el Señor Les conceda a ellos La tranquilidad El deber cumplido Con su mamá Con su abuela Les dé a ellos La tranquilidad De saber La que está recibiendo El denario De la salvación El denario De la vida eterna A los fieles servidores Queremos Queremos trabajar En tu viña Señor Todas estas oraciones Padre bendito y bueno Te las presentamos A ti que bebes y reinas Por los siglos de los siglos Amén Pueden sentarse Ustedes han recibido Un sobrecito rojo Hoy estamos celebrando La Catedra Tón El último día Entonces tienen la oportunidad La ofrenda que van a dar Para la iglesia La pueden echar Allí en el sobre rojo Y la entregan En este momento La propuesta Es de los 20 años De Catedra Tón Y los 20 años De esta parroquia San Juan María Vianney Este pan divino Señor Se transformará En tu cuerpo y sangre Señor En nuestro manjar Gracias al sol Y al labrador En el altar Florecen Las espinas Las espinas Los rácimos Que presentamos A Dios Este pan Y vino Señor Se transformará En tu cuerpo y sangre Señor En nuestro manjar Oren hermanos conmigo Para que nuestro sacrificio Unido al de Jesucristo Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda Su santa iglesia Recibe Padre En tu bondad Las ofrendas De tu pueblo Para que cuantos Queremos por la fe Lo alcancemos En el sacramento celeste Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Darte gracias Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque creaste El universo entero Estableciste El continuo retorno De las estaciones La variedad De las tierras Climas Cultivos Y paisajes Y al hombre Y al hombre Formado Tu imagen Y semejanza Le sometiste Las maravillas Del mundo Para que en tu nombre Dominara la creación Y al contemplar Tu grandeza En todo momento Te alabara Por Cristo Señor nuestro A quien Alaban y bendicen Los cielos y la tierra Ángeles y arcángeles Cantando Sin cesar Santo 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 Es El Señor Santo 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 Es el Señor, oh sana en el cielo, oh sana en la tierra, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, y es la fuente de toda la santidad. Te rogamos que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino. Lo transformes para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesús. Cuando Él iba a entregar su vida por nuestra salvación, estando a la mesa con sus discípulos, tomó el pan en sus manos. Te dio gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz con el vino. Te dio gracias con la plegaria de bendición. Lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza, una vida eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es, hermanos, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre de bondad, celebramos este memorial de la muerte y resurrección gloriosa de tu muy amado Hijo Jesucristo. Señor, te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación y te damos gracias porque nos hiciste dignos de estar en tu presencia. Te pedimos humildes que sea el Espíritu Santo que nos congregue en la unidad a los que participaremos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Que bendigas a tu iglesia peregrina, al Papa Francisco, a su bispo Pablo, al Monseñor Víctor, a todos los pastores que con fe velan por tu rebaño y llévalos a la perfección de la caridad. En esta mañana del domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz inmortal, recibe las sagrías eternas a tu hija Himera de Valle. Y con ella a todos los fieles difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos en la contemplación de tu rostro en el cielo. Ten misericordia de todos nosotros aquí presentes, ten misericordia de nuestros planes y proyectos como familia, ten misericordia de esta comunidad parroquial. Y así con María la Virgen bienaventurada, San José su gasto esposo, los apóstoles y mártires, cuantos cumplieron tu voluntad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Nos dirigimos al Padre Celestial con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. De todos los males, líbranos, Padre Dios. Concéenos la paz para que, ayudados por tu misericordia, nos veamos libres de pecados, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejó mi paz, les doy. No veas nuestro pecado, sino nuestra fe. Conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo Jesús esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Jesucristo es nuestra paz, dense la paz. Jesucristo es nuestra paz, dense la paz. Ten piedad de mi Señor, 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 y danos la paz. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Por qué te congojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios, que hoy verás a lavarlo. Salude mi rostro, Dios mío. Amén. Amén. Nos acercamos confiadamente a participar del banquete eucarístico del Señor, recibimos la fortaleza para cumplir su voluntad y seguir su llamado. Al centro. No pongas tu amor en nadie más que en Él, no pongas tu amor en nadie más que en Él, no pongas tu amor en nadie más. No pongas tu amor en nadie más que en Él, porque sólo Él te puede sostener. Sólo Él, porque sólo Él, porque sólo Él te puede sostener. Porque sólo Cristo y nadie más, porque sólo Él te puede sostener. No pongas tu amor en nadie más que en Él, no pongas tu amor en nadie más que en Él, no pongas tu amor en nadie más. No pongas tu amor en nadie más que en Él, no pongas tu amor en nadie más que en Él, no pongas tu amor en nadie más que en Él, porque sólo Él la puede sostener. Porque sólo Él, porque sólo Él, porque sólo Él, porque sólo Él la puede sostener. Porque sólo Cristo y nadie más, porque sólo Él la puede sostener. No pongas tu amor en nadie más que en Él, no pongas tu amor en nadie más que en Él, no pongas tu amor en nadie más. No pongas tu amor en nadie más que en Él, no pongas tu amor en nadie más que en Él, porque sólo Él, porque sólo Él, te puede sostener. No pongas tu amor en nadie más que en Él, porque sólo Él, te puede sostener. No pongas tu amor en nadie más que en Él, porque sólo Él, te puede sostener. No pongas tu amor en nadie más que en Él, porque sólo Él, te puede sostener. No pongas tu amor en nadie más que en Él, porque sólo Él, te puede sostener. Amén. 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 Aumentes y perfecciones mi amor por ti. Amén. San Juan María Vianey. San Juan María Vianey. San Juan María Vianey. Conceda el Señor al descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Conceda el Señor al descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. A todos nuestros hermanos difuntos, Doña Imera del Socorro Cardona de Valle, por la infinita misericordia y ternura de Dios, descanse en paz. Amén. Vamos a bendecir el cofre con la ceniza, Doña Imera. Recordemos que cuando hacemos esta serie de signos honrando el cuerpo de una persona, sus cenizas, estamos recordando que como cuerpo fue templo del Espíritu Santo, fue sede de los sacramentos en su vida y también fue extensión de la misericordia de Dios para los demás. Toda persona en su vida cristiana católica ha tenido esas tres condiciones en su corporeidad. Entonces, por eso nosotros honramos sus cenizas, pero sabemos que la bendición le recibe su alma inmortal en la presencia de Dios. Oremos. Señor, apoya bondadoso con tu ayuda continua a los que alimentas con tus sacramentos para que consigamos el fruto de la salvación en estos misterios que nos han dado la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recuerden los que desean asistir a la fiesta que hoy hay en el Salón Jumbo del Country, eso es gratuito, desde ahorita a las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, me imagino. Hay programas de música, de teatro, de testimonios, de aplausos, de muchas cosas bonitas hay allá, comidas también, festival gastronómico. Los que desean ir allá y si van en nombre de la parroquia San Juan María Bené, pues mucho mejor también. Aquí tenemos una oferta muy sencilla y muy humilde todos los domingos. Pueden usarla ustedes como desayuno, como merienda, como ustedes quieran a la salida. Y también los elementos de Catedral Atón. Esta hermosa pulsera que ha sido diseñada en esta parroquia para orar del corazón de Jesús al corazón de María con 20 ejaculatorias. Y 20 ejaculatorias del corazón de María, del corazón de Jesús también, se hacen con esta pulsera. Allá afuerita van a encontrarla, van a verla. Pueden llevarla con la vela, con su respectivo candelabro, muy hermoso, la rosa del Carmelo. O llevarlo solito como ustedes quieran. Bueno. Les recuerdo a la comunidad presente, esta parroquia ahorita el 18 de septiembre cumplió 20 años de haber sido creada. Y yo espero que antes de terminar el año, en diciembre, estén ya puestos los aires acondicionados. Me he demorado porque he pensado que los pongan cuando regrese de mi peregrinación a Tierra Santa. No quiero dejar eso por la mitad, irme y aquí los trabajadores y las cosas, no. Tengo que estar yo aquí. El ojo del amo engorde el caballo. Entonces tengo que estar aquí para eso. Así que ya en diciembre, Dios mediante, tendremos nuestros airecitos, si Dios lo permite. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias y hogares, y permanezca para siempre. Amén. Con el auxilio de María Santísima, nuestra Madre y Señora de las Mercedes, hoy en su día, pueden todos ir en paz. Demos gracias a Dios. Tengan todos una semana muy tranquila, muy llena de Dios. Gracias, Padre, igualmente. Madre mía, que estás celosa. Adiós.